Ok, hermanos, vamos a, si me pueden seguir rápidamente a 1 Juan capítulo 2 verso 15 al 17 vamos a leer ese texto en esta mañana, tarde ya, creo en esta tarde así que vamos a leer fuertemente este texto, así que si lo tienen por favor, si puede ponerse en pie también para saber que lo tienen y leerlo todos juntos a la cuenta de 3, 1 2, 3 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre oremos, Padre Celestial te damos gracias por este día, gracias por tu cuidado, por tu protección Señor en nuestras vidas gracias Señor por tu palabra porque es viva y eficaz Señor y habla profundamente en nuestros corazones permítenos siempre Señor y a ella con un corazón humillado Señor con un corazón íntegro y recto delante de ti y siempre Señor con deseo Señor de que tú nos hables te pido háblanos Señor en esta hora por tu palabra guíanos Señor en tu verdad y al salir de este lugar que podamos ser diferentes que podamos Señor desear Señor cada día más conocerte te damos gracias por este tiempo en Cristo nuestro Señor Amén ok durante tomen a ciento hermanos durante el siglo XVII siglo XVIII el libro de Juan fue uno de los libros o de la carta de Juan fue uno de los libros que fue utilizado primordialmente por los pastores como una de las cartas que hablaba sobre principalmente lo que es seguridad de salvación esta carta fue fue ampliamente ocupada por pastores para obviamente disipular a personas que habían creído en el Señor y se habían arrepentido de sus pecados y con esta carta ellos veían si realmente la conversión era genuina o no era genuina hoy por hoy ya casi no se hace eso pero Juan tiene un vocablo bien particular bien directo bien práctico también y no se va con rodeo eso me gusta de Juan es súper sencillo en ese sentido no solamente fácil de entender sino que al mismo tiempo él lo que habla y manifiesta en todas sus palabras es el amor que él tiene hacia su Cristo hacia Cristo una de las características de Juan se le dice que es el apóstol del amor pero también de la verdad y en esta carta vamos a ver ambas cosas el amor y la verdad está juntas actuando para la gloria del Señor y dentro del primer capítulo si ustedes pueden si lo han leído usted va a encontrar la primera parte del capítulo 1 del verso 1 al 4 va a ver lo que es la presentación o el testimonio de Juan hablando de lo que él había visto lo que él había oído acerca de la persona de Jesucristo ya el capítulo 5 del versículo 5 al capítulo 10 ya más o menos él empieza a hablar de que Dios es luz ya del versículo del capítulo 2 hacia adelante empieza a hablar de lo que es el amor hacia Dios y en esa sección vamos a estar hablando hoy día del amor hacia Dios que es amar a Dios y que es no amar a Dios y Juan es bien particular porque él lo deja tan clarito que yo casi no voy a tener que decir nada ni agregar y gracias a Dios no le voy a agregar nada sino que solamente vamos a ver que dice la palabra de Dios vamos a leer verso 12 al 14 dice os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno y particularmente en esta sección que está anterior a lo que vamos a ver hoy día lo que él está hablando es lo que produce el amor hacia Dios va a producir un crecimiento si usted analiza pero si se detiene como no hay tiempo para analizarlo si usted se detiene va a ver que hay crecimiento en la gente en el que ama a Dios va a manifestar crecimiento pero marca un lo que hace Juan en este versículo ya empezando marca un contraste bien particular porque miren lo que dice el verso 15 como vamos a ver como podemos conocer realmente el amor que tenemos hacia Dios bueno primeramente el amor que yo debo tener que no debo tener es un amor idolatra al mundo miren lo que dice el verso 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y fíjense que a pesar del contexto hasta el versículo anterior está hablando del amor que uno debe tener a Dios él dice no ames deja de amar al mundo deja de amar al mundo la partícula negativa es interesante porque marca al tiro no deja absolutamente déjalo ahora la palabra es interesante porque la palabra que se define acá como amor probablemente muchos de nosotros hemos escuchado que la palabra amor es el amor que uno debe tener hacia Dios pero acá dice la palabra es agape probablemente muchos de acá hemos escuchado la palabra agape y es interesante y es bien interesante la palabra pero en este contexto no tiene dice agape no agape dice no agape ton cosmos hunde no ames al mundo y dice pero como dice agape acá en la palabra como de como bueno porque agape depende del contexto va a tener pequeñas connotaciones diferentes ejemplo cuántos de acá no sé si han leído la historia de de tamar y amnón hijos de david amnón profundamente enamorado de tamar manda llamar a tamar para que le cocine y después la viola el texto en primera de reyes dice y amnón estaba enamorado de tamar profundamente que no podía comer la palabra enamorado ahí es agape pero en términos en una violación acá cuando se habla de amar tiene que ver con el hecho de amar con todo mi corazón con toda mi alma al mundo dice no deja de amar al mundo de esa forma es una orden la palabra acá es una orden y le da más énfasis la idea es deja ahora si tu vida está marcado por un amor hacia el mundo o a cualquier cosa que el mundo te ofrece córtalo córtalo ahora córtalo inmediatamente ahora dentro de la palabra es interesante dice no ames al mundo y probablemente mucha gente dice ok pero a qué se refiere con mundo se refiere al mundo físico material que nosotros vemos no en este contexto tiene que ver con el mundo espiritual no ames las cosas que el mundo espiritual te ofrece ni nada nada que salga del mundo no nada y hoy por hoy hay muchas cosas que el mundo nos ofrece la televisión el facebook el internet y hay un sinfín de muchas otras cosas que el mundo nos ofrece no digo que sean malas siempre y cuando se ocupen aprovechosamente pero pueden hacerse malas si no las sabes ocupar no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo no sé probablemente cuánto acá es interesante porque he visto a veces hermanos que por si se le pierde el celular y casi se mueren se me perdió el celular y casi se cayó el mundo para ellos no por tanto porque es una herramienta sino porque es casi la vida o el pendrive o la música Juan dice no ames al mundo nada que salga de este mundo lo ames ni el mundo ni el mundo en sí ¿por qué? porque el dueño de este mundo es Satanás no ames las cosas de Satanás no ames al mundo no seas un idólatra básicamente la idea no seas un idólatra de las cosas que el mundo te da ni de las que te puede ofrecer no las ames no las ames porque dice si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él y esto es lo particular de Juan Juan es una de las personas que más ocupa sí ocupa sí por todo Juan es interesante sí por si acaso sí por todo miren lo que dice versículo 5 del capítulo 1 y hasta el 10 miren este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él miren primer sí si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero sí otro sí andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado verso 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros verso 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad verso 10 si decimos que no hemos pecado le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros fíjense en 5 versículos aparece alrededor de 5 veces bien interesante ¿por qué Juan repite tanto lo sí? le gusta lo sí sí, le gusta lo sí parece él escribe así ahora dice si alguien si alguno ama al mundo dice por consecuencia el amor del Padre no está en él y este sí tiene que ver es interesante porque lo que Juan está diciendo mira es como una fórmula matemática si A entonces B si tú amas al mundo Dios no te ama así de simple ¿cuál es el primer mandamiento? ¿cuál es? Éxodo capítulo 20 ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? amarás ya o se resume amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas ¿cierto? si tú amas al mundo de esa forma el amor del Padre no está en ti eso dice Juan si tu vida está más en el mundo que acá que con Dios entonces tú eres del mundo y el amor del Padre no está en ti eso dice no está y el verbo estar es que nunca ha estado nunca ha estado el amor del Padre contigo no es que ahora no está no ayer no estaba hoy no está y tampoco va a estar hasta que te arrepientas el amor del Padre no está en aquella persona que estiva más precioso el vivir los deleites temporales del pecado que sufrir la pena de muerte por la causa de Cristo morir a nuestro yo Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo mí lo que ahora vivo la carne lo vivo la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó por mí que dice muero a mí mismo para ganar a Cristo disciplino mi cuerpo para ganar a Cristo y crucifico al mundo porque el mundo me crucificó a mí si tú no haces eso el amor del Padre no está en ti no pienses que eres cristiano ni se te ocurra porque Juan dice no el amor del Padre no está en esa persona no está no permanece si alguno ama al mundo la consecuencia es el amor del Padre no está en él fíjense cómo podemos entender el amor a Dios el amor al mundo tengo que entender que no debe ser un amor idolátrico no debo amar al mundo por ninguna manera segundo no debo tener un amor egocéntrico enfocado en mí miren lo que dice el verso 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo interesante los deseos de los ojos dice porque todo lo que hay en el mundo en el mundo ok la palabra acá dice porque la palabra porque está dando una causa de está diciendo como el amor del Padre no está en ti el mundo dice porque todo lo que hay en el mundo que tú amas te ofrece esto los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida eso se llama una frase aposicional que significa está calificando a cosmos o todo todo lo que hay en el mundo porque todo fíjense que no son algunas cosas todo hermanos a veces en nuestra propia vida pensamos y empezamos a jugar no pero es que esto no es tan malo hermanos mire hay cosas que no son malas y es verdad pero hay cosas que Juan Pablo dijo es interesante todo me es lícito o no todo conviene no se engañe no se engañe hay cosas que hermanos en el mundo hoy nos ofrecen mucho la televisión hermanos si usted ve la televisión mayormente los comerciales tienen que ver con algo de sexo o tienen que ver con algo de pornografía o con erotismo casi todos aún las noticias por el lado la mujer codicia querer comprar querer tener más 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 ok no ame las cosas del mundo no digo hermanos que no se compre un pantalón cuando lo necesite se tiene que comprarse el pantalón pero tenga cuidado porque Satanás es astuto el día jueves si los que fueron a Recoleta pudieron ver un poco de lo que es los comerciales los monitos dibujos animados ajale hermanos tenga cuidado con lo que ve gracias a Dios yo no estoy casi nunca en mi casa así que casi ni veo hotel pero tenga cuidado con lo que ve porque Satanás es muy astuto y nuestra mente es súper rápida para captar mensajes muy rápida probablemente en películas uno está viendo la película y ya está avanzando en la escena antes que pase la escena tenga cuidado con lo que ve dice porque todo lo que hay en el mundo ¿qué es lo que el mundo te ofrece? bueno satisfacer los apetitos carnales eso es lo que el mundo te ofrece los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida ahora la palabra deseo hay que entender que la palabra deseo en la Biblia o querer también se puede traducir querer pero en este versículo no tiene una palabra que es epizumía que significa deseo anhelo concupiscencia pecado y un fin de otras cosas más que están en Romanos capítulo 1 muchas de las cosas que están en Romanos capítulo 1 vienen de esa palabra y tiene tres connotaciones tiene una connotación positiva una connotación neutra y una connotación negativa que es la que está en este versículo por lo tanto dice deseos debería traducirse mejor las concupiscencias de los ojos las concupiscencias de la carne y la vanagloria de la vida Génesis capítulo 3 por favor Génesis capítulo 3 verso 6 dice y vio la mujer que el árbol era bueno después de haber hablado con la serpiente que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría ¿qué fue lo que hizo la mujer primero? según el versículo y vio vio hermanos casi mucha de la información que nosotros tenemos pasa por nuestros ojos los ojos pueden ser tremenda bendición si los sabes ocupar hay una técnica si los que quieren aprender hay una técnica de memorizar se llama la técnica de la repetición léalo unas 50 veces y se va a quedar grabado en su mente es bueno sirve lo mismo pasa con los comerciales probablemente si le pregunto a un comercial de acá más de uno se sabe el comercial entero ¿cuántas veces lo he visto? más de 50 o unas 6 o 7 veces grabado rápido repetición lo único malo es que los comerciales que nos grabamos no sirven para nada la música que escuchamos no sirve para nada acá dice vio primero ten cuidado con lo que ves dice los deseos de los ojos la concupiscencia las cosas que me atraen a los ojos tenga cuidado hermano de verdad con lo que ve en su casa solo porque probablemente acompañado nadie sabe se supone entre comillas nadie sabe pero Dios si lo sabe tenga cuidado con lo que ve porque hay cosas que probablemente usted piense que no son malas pero Satanás es astuto y de a poco de a poco de a poco de pesito a pesito se va llenando el chanchito de pesito a pesito de pedacito a pedacito te vas acercando al pecadito después ya se transforma en un pecadote ya no es pecadito tenga cuidado los deseos de los ojos que dicen los deseos de la carne o la concupiscencia de la carne mira lo que seguíamos con el verso 6 de Génesis dice y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría codicia ya pasó de los ojos ahora la codicia carne ¿no? nuestra concupiscencia nos atrae Santiago es interesante dice Santiago capítulo 1 verso 13 hacia adelante verso 14 hacia adelante dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tiente a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido dice entonces la concupiscencia ¿qué hace? ¿qué hace? no se lo sabe entonces la concupiscencia da luz el pecado y el pecado habiendo consumado da luz la muerte da luz la muerte también Santiago es interesante lo que dice en otro versículo más adelante verso 16 Santiago le dice a los hermanos no erréis no no se equivoquen hermanos no se equivocan porque todo don perfecto proviene del padre de las luces todo lo bueno sale de Dios las pruebas salen de Dios porque son cosas buenas para el crecimiento de los hermanos las concupiscencias no salen de Dios salen de nuestro propio corazón que nos atrapan nos atrapan es como una pesca después más adelante Santiago empieza a explicar sobre eso dice que es hay una palabra acá en Santiago que es como un cebo que hace cuando uno pesca que le hace le pone en el gancho le pone un cebo y lo tira y espera tranquilo bueno así es nuestra concupiscencia que hace te tira ya vamos a ver si yo sé que te gusta esto y encima al mundo que hace apoya la concupiscencia es como los dos en contra uno y te pasan comerciales mira un comercial de una niña linda oh mira un comercial de gastar plata préstamos ah que bueno y ahí caemos las concupiscencias el deseo pecaminoso y la vanagloria de la vida la arrogancia eso significa la vanagloria la arrogancia de la vida el querer mostrar a otros lo que soy ¿cuánto acá son arrogantes que son orgullosos? ah soy casi el único perdón ya que bueno que lo admitan hermanos todos acá somos arrogantes en alguna medida si me dice que no hermano mejor lea a Juan primero de Juan capítulo 1 verso 7 por ahí y si no tiene pecado entonces hermano estamos ahí está en otro nivel usted yo no tengo yo si tengo pecado y lucho con el orgullo todo ser humano lucha con orgullo el querer mostrar que sé más el querer mostrar que puedo hacer cosas mejores querer mostrar que eso eso es orgullo es alimentar mi carne dentro una de las cosas que a mí me impresionó dentro de lo que son los hermanos no reformados sino que John Owen que es un hermano puritano y muchos otros hermanos puritanos ellos leían una cantidad de biblia hermanos era espectacular leían mucho pero si usted entraba no encontraba nada ningún libro ¿por qué? muchos de ellos lo que hacían quemaban los libros los botaban ¿sabe para qué? para que nadie le dijera oye que leí harto y no alimentar su orgullo ellos lo dejaban lo sacaban ok ya lo leí ya me lo sé para no alimentar el orgullo porque ellos reconocían una de las cosas que me impresiona es que ellos reconocían yo soy un pecador ¿y esto? el pecado no como nosotros lo vemos ellos decían cada pecado por mínimo que sea es pecado lo que a la diferencia nuestra es que cada pecado en un sentido no nos importa tanto no nos importa más el pecado que estamos luchando hoy día ese es lo importante lo otro no es tanto si el otro señor me los perdona si pero es pecado igual por mano ellos decían no todo pecado es pecado para Dios chicos medianos todos y ellos trataban de vivir una vida en santidad lo mejor que podían y para eso se resguardaba tenga cuidado con alimentar eso hermano eso eso hace que el hombre deje de servir deje de aprender y deje de gozar de Dios deje de gozar de Dios puede leer la Biblia pero no va a disfrutarla no la va a disfrutar y Dios no te va a seguir enseñando hasta que saques ese corazón orgulloso de decir mira yo sé yo sé yo te puedo mira ven yo puedo hermano saca eso si algo puedes es porque Cristo te ha permitido poder hacerlo nada más nada más si algo podemos aprender o enseñar es porque Cristo me ha permitido aprender y para enseñar a otros con gozo y alegría y humildad de corazón para nada más y después de esto decir Señor si ervo inútil soy porque lo que me mandaste a hacer solamente soy sin nada más cuides hermano su corazón del mundo de las cosas que el mundo te da y el mundo todos los días te va a alimentar alimenta tu lado carnal es interesante que siempre lo hace siempre lo hace que el internet si lo sabe ocupar bien no hay problema pero si no sabe ocuparlo no se meta dice si alguno ama al mundo con el amor que debe amar a Dios y ese amor es constante tenga cuidado porque no es creyente ¿por qué? ¿por qué digo no es creyente? porque es fácil hermano mire lo que dice es interesante probablemente muchos de acá han escuchado la parábola del sembrador ¿cuántos de acá han escuchado la parábola super fácil todos los niños saben la parábola del sembrador ok hermanos piensen lo siguiente hay cuatro tierras ¿cierto? la semilla donde cae la primera ¿dónde cayó? en el camino la segunda ¿dónde cayó? en las piedras la tercera en los espinos y la cuarta ok ¿cuál tiene frutos? la tierra fértil ya entonces es súper fácil si usted compara su vida al lado y está en una de las tres primeras entonces no es cristiano eso no es difícil es colocar mi propia vida con la Biblia ¿qué dice la Biblia? esto dice la Biblia ok mi vida ¿en cuál de las cuatro está? yo creo que Dios Jesús dijo eso por algo yo creo que no era porque estaba bromeando él dice hay cuatro tierras una dice que vino el diablo la sacó de uno la sacó al tiro la otra porque no tenía raíz en sí mismo vino de tribulaciones hasta ahí llegó el hermano entre comillas vino la otra empezó gozoso pero la afana de este mundo la ahogaron se fue al mundo ¿o no? uno dio fruto cuál a treinta cuál a cincuenta y cuál a ciento por uno ese es cristiano ese es cristiano hermano si usted abre la Biblia la Biblia habla y dice claramente esto no es juzgar muchas dicen pero esto es juzgar hermano no es juzgar es decir ¿qué dice mi vida? ¿y qué dice la Biblia? si mi vida mi vida dice algo diferente a la Biblia entonces algo anda mal no con la Biblia con mi vida ten cuidado con lo que ves con lo que oyes con cada cosa cuídate porque Satanás es dice anda como león rugiente buscando a quien devora y muchas veces dice no, sí pero que debe estar con los grandes los predicadores esos espectaculares sí hermano sí pero tiene demonios también y él quiere destruir no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo ¿por qué? ¿por qué? Santiago que sea primera de Juan porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo acá no se nota mucho pero en el texto griego sí porque dice proviene se entiende la idea pero la idea mejor es nada está saliendo nada de esto está saliendo del Padre y nunca ha salido nada de esto del Padre nunca va a salir del Padre que salga los deseos de los ojos o que alimentar la lujuria los deseos de la carne ni la vanagloria esto no sale de Dios sino que está saliendo del sistema mundial mundanal de esta tierra de él sale porque el príncipe de este mundo es Satanás nada hermano nada nada de las cosas que vemos acá van a salir del Padre fíjense que le había citado Santiago 1.17 dice hermanos no reis toda buena dadiva y todo don perfecto bueno y perfecto procede viene del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación de él proviene lo bueno y lo perfecto no viene esto muchas hermanos no piensen que las cosas para mí que alimentan mi carne provienen para Dios probablemente regalos me regalaron una película super buena sí pero casi toda la película casi traeando lo malo tenga cuidado porque eso no proviene de Dios encontré una página en internet muy buena muchas películas cristianas sí pero el detalle es que cuando abren la página aparecen páginas que no tienen que aparecer mira pero tienen películas cristianas voy a las películas cristianas hermano no se engañen no seas torpe no seamos torpes en eso en ese sentido ¿por qué? porque captamos rápido hermano nuestro cerebro actúa y piensa muy rápido ofertas sobre todo en navidad lleve hoy y paga en cinco meses más sí pero con todos estos intereses tenga cuidado lo que junte el dinero y lo paga al contado y se ahorra el tener que pagar intereses después tenga cuidado tenga cuidado ¿cómo podemos entender el amor hacia el mundo? bueno el amor hacia el mundo es un amor idólatra el amor hacia el mundo es un amor que manifiesta egocentrismo enfocado en mí por eso el texto dice a mí los deseos de los ojos ¿de quién? mío si eso es lo que quiere el mundo satisfacer mis propios deseos pero el amor de Dios es un amor perfecto mira lo que dice el verso 17 y el mundo pasa y sus deseos más el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? para siempre me impresiona a mí lo que hace el Señor en tres hermanos podríamos seguir hablando de versículos pero no puedo hablar de estos versículos tres versículos me dé memoria probablemente acá todos se lo saben de memoria pero cuán profundo hay realmente entender lo que Juan está diciendo lo que Dios está diciendo y manifestó en su palabra por medio de Juan dice el mundo o este sistema mundanal pasa y no solamente el mundo sino que sus deseos también y es interesante porque el verbo pasar es un verbo indicativo en voz a tiempo presente y voz pasiva se los voy a explicar para que podamos entender ¿qué significa? tiempo de modo indicativo implica realidad es un hecho o una acción que manifiesta realidad tiempo presente es algo es una acción que se está ejecutando siempre siempre se ejecuta la misma acción la misma acción se está ejecutando ¿ok? y voz pasiva significa que es Dios que la está ejecutando ¿qué significa? el mundo va a pasar porque Dios va a permitir que pase Dios está permitiendo que el mundo pase pasa ¿por qué? porque el mundo es temporal las cosas de acá son temporales hermanos las celestiales son eternas es interesante porque Moisés dijo que desechó los deleites temporales que tenía en Egipto los dejó para seguir a Cristo Pablo dijo todo esto todo mi conocimiento y lo que yo tenía lo tengo por basura no me sirve para alcanzar la gloria del conocimiento de Cristo ¿y usted de qué se está despojando hoy? ellos se despojaron de todo Pablo Pablo tenía dinero Moisés tenía dinero Moisés tenía muchas posesiones mucho sabía era sabio era sabio en lo que era entender los dioses egipcios él sabía Pablo por su parte era experto en la ley y todo eso dijo es basura ¿y usted de qué se está despojando hoy? ¿de qué nos estamos despojando hoy? y uno podría decir pero es que ellos ellos eran ellos es que Moisés sí Moisés Pablo hombre igual que usted y que yo con la misma lucha igual que usted y que yo pero ellos ellos determinaron abandonar eso para poder alcanzar a Cristo Hebreo dice despojemos de todo peso y de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe dice despojate sácate todo que peso cosa que no te sirve y pecado sácalo no seas ligero con el pecado hermano tienes dos opciones o saca el pecado o el pecado te mata las dos opciones que tienes no hay más pero acá dice el mundo pasa y gloria a Dios que pase porque cuando pase nosotros no vamos a estar acá ya esta concupiscencia se va a hacer deshacer este cuerpo inmortal pecaminoso que Pablo dijo ay de mi quien me librará de este cuerpo de muerte va a salir y va a pasar y vamos a poder un día poder estar en la perfección con Dios este mundo pasa y que dice y sus deseos pasan pero el que hace o realmente el que está haciendo significa que es constante la voluntad de Dios permanece y siempre ha permanecido para siempre va a permanecer siempre siempre va a estar ahí ¿por qué? porque su deleite no está en las cosas de este mundo su deleite está en hacer la voluntad de Dios ese es su deleite en eso se goza en eso se regocija en poder ver a Dios con toda su hermosura y esplendor poder ser obediente a todo lo que Dios te dice eso en eso se goza en eso se goza hermanos si tú no puedes ver a Dios en su palabra con la belleza que Dios es y con las perfecciones que Dios es nunca vas a poder lograr lo que dice Salmos capítulo 1 verso 3 verso 2 y 3 Salmos 1, 2 y 3 dice sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley se medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que echa su fruto a su tiempo y su ojo no cae y todo lo que hace prosperará y dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento cuando tú puedes deleitarte en la palabra de Dios y en Dios esa es la meta no importa que vengan problemas te vas a gozar de los problemas y te vas a cantar como Pablo en la cárcel gracias Dante en la cárcel se imagina cantar en una cárcel mientras están todos presos yo creo que todos los primeros que nos van a gritar son los presos cállate ¿qué te pasa? estoy cantando ¿estás feliz? ¿por qué estás feliz? ¿por qué estoy preso? porque no está en mis ojos no está puesto acá mis ojos están puestos en el que vive y permanece para siempre que es inmutable las circunstancias hermanos pueden cambiar Dios nunca cambia Dios nunca cambia el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ¿y qué es la voluntad de Dios? buena pregunta ¿y qué es la voluntad de Dios? de hecho normalmente jóvenes preguntan normalmente ¿y qué es la voluntad de Dios? y adultos también ¿y qué es la voluntad de Dios? es que estoy me da risa a veces porque es interesante mucha gente dice estoy buscando la voluntad de Dios oh qué bueno ¿y dónde se te perdió? yo te ayudo a buscarla yo te ayudo a buscarla porque no sé se perdió Dios está jugando algo pasó hermanos la voluntad de Dios está acá en este libro que se llama Biblia lea la Biblia ahí está la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios? bueno vamos a resumir en una palabra obediencia la voluntad de Dios es que gente se salve o que usted predique eso realmente eso se llama obediencia la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en una vida en santidad primera de Pedro 1.16 sed pues santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo eso se llama obediencia eso es obediencia la voluntad de Dios es que yo sea agradecido primera de Tessalonicenses eso se llama obediencia la voluntad de Dios hermanos y seguimos así vamos a alcanzar a las 7 la forma las 7 o 6 formas para hacer la voluntad de Dios y eso es obediencia si usted no está predicando entonces no está siendo obediente y no está haciendo la voluntad de Dios si usted no se está santificando en la semana entonces usted no espere ser lleno del Espíritu Santo no espere tomar decisiones buenas no espere tener bendición de Dios ¿por qué? porque está haciendo las cosas que usted quiere no las que Dios quiere si usted nunca es agradecido eso manifiesta un corazón orgulloso hermanos tenga cuidado tenga cuidado con las cosas de este mundo este libro es interesante porque el que dice el que hace la voluntad de Dios hermanos no se preocupe va a permanecer como el árbol plantado junto a corrientes de aguas fíjense un árbol se mueve se sale se saca él dice el árbol ¿sabes qué? ya me dio calor aquí me voy a mover para el lado ¿han visto un árbol así o no? no yo nunca he visto un árbol así pero el texto dice será plantado junto a corrientes de agua no se sale de ahí se queda ahí que da su fruta a su tiempo ¿por qué? porque constantemente hay agua hay agua y corre corre agua pura y limpia pura y limpia se alimenta siempre siempre y ve eso para que produzca frutos que su hoja no cae no cae porque siempre está verde y todo lo que va a hacer va a prosperar porque va a ser lo que Dios quiere que haga ten cuidado con los deleites de este mundo ten cuidado porque así como fácil es más fácil caer en un pecado que vivir para Dios ¿o no? ¿qué es más fácil? ¿por qué? porque por Adán todos somos pecadores y ahí estamos todos esta carne no sé a veces me impide hacer lo que Dios quiere bueno pero la Biblia dice que libertados somos del pecado para vivir para la justicia oremos Señor te damos gracias por este tiempo gracias por tu cuidado por tu protección y por tu palabra gracias Señor porque con esto tú manifiestas quién es creyente y quién no Señor no queremos vivir amando este mundo sino amándote a ti deleitándonos Señor en tu hermosura queremos ver Señor realmente tu gloria Señor en esta tierra y que gente al vernos a nosotros no nos mira a nosotros sino que pueda ver tu persona en nosotros que gente al vernos puede decir realmente él es un hijo de Dios porque aún su forma de hablar le delata Señor que seamos realmente íntegros de corazón no como un fariseo sino con un corazón recto delante de ti Dios eterno gracias por este tiempo con tu palabra y gracias Señor porque siempre hablas en nuestras vidas en Cristo nuestro Señor Amén